Yo quiero fianza de Tabaté, así por la barra ya Camila Cabello En la caída vida de La Habana, Camila te veo brillar Con tu elegancia y tu encanto, ya eres la estrella en el mar Tu belleza es un poema que la luna quiere cantar Cada movimiento tuyo es un sueño por abrazar Yo Bruno Franza de Tabaté, pasando en mi barra ya Camila Cabello Tus ojos los dulceros reflejan la inmensidad del cielo Cada mirada tuya es un susurro de enelo Tu sonrisa es un sol que ilumina el más oscuro anhelo Camila eres la esencia de un amor sin desvelo En cada paso que das, el mundo se detiene Tu gracia es sensualidad, en cada ritmo se detiene Eres una danza en el viento, una melodía que entretiene Camila, en tu arte, el corazón se mantiene Yo Bruno Franza de Tabaté, haciendo un homenaje a Camila Cabello La noche cubana se viste de gala cuando tú entras Con tu presencia la magia en el aire se concentra Tu voz un canto celestial que el alma siente Cada acorde tuyo es un deseo latente En el escenario es fuego y hielo Tu energía es un sueño que despierta en el veo Es la melodía que llena el cielo Camila, tu encanto es nuestro consuelo Ero Bruno Franza de Tabaté, pasando un homenaje a Camila Cabello Cada palabra que cantas es un verso eterno Cada gesto una obra de arte en el invierno Tu belleza es un tesoro que el mundo externo Camila es la bruza de un amor tierno En el atardecer cubano Tu luz brilla sin igual Como un faro que guía a un amor inmortal Tus movimientos son un poema sin final Camila, en tu presencia el tiempo es ideal Eres el sueño dorado en cada corazón Tu sensibilidad es un hechizo, una canción Camila, eres la reina de esta inspiración En cada nota, en cada ritmo, eres la perfección Así, en cada acorde, en cada susurro de tu voz La noche cubana canta para ti con todo su fervor Eres la estrella que ilumina el cielo en nuestra luz Camila, en tu encanto encontramos nuestro amor Ero Bruno Franza de Tabaté, pasando un homenaje a Camila Cabello De la claridad vida de La Habana, Camila te veo brillar Con tu elegancia y tu encanto, eres la estrella en el mar Tu oyes es un poema que la luna quiere cantar Cada movimiento tuyo es un sueño por abrazar Ero Bruno Franza de Tabaté, pasando un homenaje a Camila Cabello Como fue tan bueno a gente se encontrar Yo estaba precisando de alguien así Un canto reservado para a gente se amar Que este amor exista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que este amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que este amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como fue tan bueno a gente se encontrar Yo estaba necesitando de alguien así Un canto reservado para a gente se amar Que este amor exista hasta el fin Tocar su cuerpo es viajar al cielo Beijar su boca es sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca es sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que este amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que este amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que este amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que este amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei Eu sonhei pra mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vou saber que vou saber Vou saber que andei sofrendo Vem me amar, vem me amar, vem me amar Y que ahora, Longe de mí, Você pueda, Enfim, Ter felicidad. Nem que faça Un tiempo ruin, No se sinta así, Só pela metade. Ontem que yo morei Para dormir, Estaba así, Sei lá, Meio pasional por dentro. Se eu tivesse o tom de fugir, Pra qualquer lugar, Ia feito um pé de vento. Aqui quem fala é Bruno França de Taubaté, Obrigado a todos por estarem se inscrevendo no canal, E compartilhando nossos vídeos, Um beijo Bruno França de Taubaté. Sem pensar no que aconteceu, Nada, nada é meu, Nem meu pensamento, Por falarem nada aqui é meu, Encontrei o anel que você esqueceu, Aí foi que o barraco desabou, Nessa que meu barco se perdeu, Nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, Nessa que meu barco se perdeu, Nele tá gravado só você e eu. E que agora longe de mim vou telefonar, Por enquanto tá doendo, E quando a saudade quiser me deixar cantar, Vão saber que andei sofrendo. E que agora longe de mim, E que agora longe de mim, Você possa enfim ter felicidade. Nem que faça um tempo ruim, Não se sinta assim só pela metade. Ontem demorei pra dormir, Tava assim, sei lá, Meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir, Pra qualquer lugar, Ia feito um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, Nada, nada é meu, Nem meu pensamento, Por falarem nada que é meu, Encontrei o anel que você esqueceu. Aí foi que o barraco desabou, Nessa que meu barco se perdeu, Nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, Nessa que meu barco se perdeu, Nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, ¡Suscríbete al canal! 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 Corazones valientes y sinceros En sus ojos el azul, azul del océano Desde las favelas hasta los boulevares Que graciosamente adornan Cada paso, un ritmo, un abrazo cultural Es Bruno Franza de Tahuatevi Contiendo la palabra de las mujeres de río Cuya elegancia se escucha Bajo la sombra de las palmeras Donde los sueños se entrelazan Su risa resuena una sinfonía brill Bajo la sombra de las palmeras Donde los sueños se entrelazan Su risa resuena una sinfonía brill Donde los sueños se entrelazan Bajo la sombra de las palmeras Donde los sueños se entrelazan Su risa resuena una sinfonía brill Donde los sueños se entrelazan 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 ¡Gracias por ver! 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 Oh Camila, tu belleza tan brillé Con su voz que me encanta, melodía es su ser Con su voz que me encanta, melodía es su ser Ella es la musa que inspira mi querer, mi querer Oh Camila, tu belleza ilumina mi corazón Con tu voz dorada eres pura canción En cada nota, en cada verso que cantas Eres la musa que en mis sueños encantas Con pasos de baile como brisa en el mar el corazón Con tu voz dorada eres pura canción En cada nota, en cada verso que cantas Eres la musa que en mis sueños encantas Oh Bruno Franza de Taubaté Fasendo homenaje a Camila Cabello Oh Bruno Franza de Taubaté É o Bruno Franza de Taubaté Fasendo homenaje a Camila Cabello É o Bruno Franza de Taubaté En la luz de la luna brilla su pelo Camila Cabello, Camila Cabello, un sueño en el cielo Con su voz que encanta, melodía es su ser Ella es la musa que inspira mi querer Oh Camila, tu belleza ilumina mi corazón Con tu voz dorada, eres pura canción En cada nota, en cada verso que cantas Eres la musa que en mis sueños encantas Con pasos de baile como brisa en el mar Camila Cabello, eres arte sin par Tus ojos brillantes reflejan el sol En tu sonrisa encuentro mi farol Cada palabra, cada nota, es magia en tu voz Camila Cabello, en ti encuentro mi mejor canción Con tu estilo único, en cada paso avanzaré Tu belleza latina en mi alma vivirá por siempre Oh Camila, tu belleza ilumina mi corazón Con tu voz dorada, eres pura canción En cada nota, en cada verso que cantas Eres la musa que en mis sueños encantan É o Bruno Franza de Taubaté Fazendo homenaje a Camila Cabello É o Bruno Franza de Taubaté Oh Camila, tu belleza ilumina mi corazón Con tu voz dorada eres pura canción En cada nota, en cada verso que cantas Eres la musa que mis sueños encantan El Bruno França de Taubaté Faciendo homenaje a Camila Cabello El Bruno França de Taubaté Desde Taubaté, Bruno mira al horizonte Con la esperanza de que sus sueños se desponten Camila Cabello en el aire, un canto especial Sus melodías suaves, un sueño celestial Camila y Bruno en un mundo de canción Sus voces enrelazan el perfecta unión De Taubaté a la fama, un viaje sin fin Con amor y música en cada acorde, en cada rincón Bruno con su guitarra, bajo el cielo estrellado Sueña con los acordes que el destino ha guardado Camila con su encanto, ilumina el lugar Juntos en un ritmo que no deja de vibrar Camila y Bruno en un mundo de canción Sus voces enrelazan el perfecta unión De Taubaté a la fama, un viaje sin fin Con amor y música en cada acorde, en cada rincón Lumina con su guitarra, bajo el cielo estrellado Sueña con los acordes que el destino ha guardado Camila con su encanto, ilumina el lugar Juntos en un ritmo que no deja de vibrar Camila y Bruno en un mundo de canción Sus voces se entrelazan en perfecta unión De Taubaté a la fama, un viaje sin fin Con amor y música en cada acorde, en cada rincón En el escenario, la magia se siente real En el escenario, la magia se siente real Con Camila y Bruno, el momento es ideal La música los lleva a un nuevo amanecer Un dúo inigualable, que siempre hará renacer Camila y Bruno en un mundo de canción Sus voces se entrelazan en perfecta unión De Taubaté a la fama, un viaje sin fin Con amor y música en cada acorde, en cada rincón Desde Taubaté al mundo, su historia brillará Camila y Bruno siempre en armonía estarán En cada nota, en cada verso, siempre vivirán Un legado de música que nunca morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Corciere en lo estrellado Sueña con los acordes Que el destino ha guardado Camila con su encanto, ilumina el lugar Juntos en un ritmo que no deja de vibrar Camila cabe del aire, une el aire a un cartoncial, sus melodías a verbes, un sueño celestial Camila y Bruno en un mundo de canción, sus voces se entrelazan en perfecta unión Vete, ahúbate a la fauna, un viaje sin fin, con amor y música en cada acorde, en cada rincón Bruno con su guitarra, bajo el cielo estrellado, sueña con los acordes, que el destino ha guardado Camila con su encanto ilumina el lugar, juntos en un ritmo que no deja de vibrar Camila cabe del aire, une el aire a un cartoncial, sus melodías a verbes, un sueño celestial Camila y Bruno en un mundo de canción, sus voces se entrelazan en perfecta unión Vete, ahúbate a la fama, un viaje sin fin, con amor y música en cada acorde, en cada rincón En el escenario, la magia se siente real, con Camila y Bruno, el momento es ideal La música los lleva a un nuevo amanecer, un dúo inigualable, que siempre hará renacer Camila y Bruno, su historia brillará, Camila y Bruno siempre en armonestarán En cada nota, en cada verso siempre vivirán, un legado de música que nunca morirá